¿Sí? Soy el señor Juan, el administrador de la comunidad de la calle Mayor... Sí. Vamos a ver. Bueno, parece ser que tenemos ahí unas cosillas que hemos tenido que llamarle la atención referente al aire acondicionado, las ventanas, que no ha pedido usted permiso tampoco. Sí. Y bueno, pues es que estas cosas hay que informarse antes con el administrador. A mí me gusta esto saberlo antes, ¿eh? Le escribimos un... Sí, un email. Le escribimos un email y le dijimos lo que íbamos a hacer. Y nos dijeron que hasta que no hubiera una reunión no podíamos hacerlo. Y nos vamos a vivir la semana que viene. Ya, pero claro, es que estas cosas hay que hacerlas bien. Porque yo soy una persona que llevo muchos años con la administración. Los administradores, los de ahora, son más modernos y lo llevan de una manera tal, pero yo lo llevo pues a la parte antigua, a la parte, digamos, conservadora. A mí me gusta saber los vecinos qué es lo que hacen dentro de las casas, qué tipo de obras hacen. Sí. Y claro, es que esto es un libertinaje para ustedes, porque ustedes llegan y ala, ponemos el aire a conducción. No, 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 nosotros se lo hemos dicho lo que íbamos a hacer. Lo que pasa es que ustedes, desde el primero de agosto, nos dijeron que hasta septiembre, y todavía no han hecho una reunión de vecinos. Ya, vamos. Yo ya les dije lo que iba a hacer, y ustedes me dijeron que hasta que no llegase la reunión de vecinos, no puedo... Chavo, me espero tres meses. Vamos a ver, porque es que ustedes, primeramente... Perdón, perdón, si no me entiende bien, es que me acaban de quitar la muela del juicio, y tengo una casa en la boca, y a lo mejor no me entiende bien. No, le entiendo perfectamente, y además si le han quitado la muela del juicio, la conozco, que me la quitaron a mí hace cosa de un mes y medio también. Me la han quitado hace una hora. Y que no se preocupe, no se preocupe, porque sé lo que es el dolor que se pasa con esa muela. Bueno, vamos a volver a encaminar un poco la conversación que yo quería con usted. Vamos a ver, los administradores, y se lo digo claramente, mandamos más que ustedes en los pisos, que lo sepa usted. Sí, que yo tengo un poder fuerte, porque yo llevo, ya le digo, que fui militar y he estado muchísimos años, digamos... Y yo soy fontanero. Sí, bueno, pero se lo digo que me gusta llevar la... Ya, bueno, y usted es fontanero con todos los respetos. Claro, y usted ha sido militar, muy bien, y me puede hacer muy bien. No, pero como usted me lo ha dicho que ha sido militar, yo soy fontanero. No, pero es que vuelvo a repetirle, que me gusta llevar las cosas bien, porque yo me gusta que las administraciones pues vayan todas controladas, y a mí me gusta que lo que se hace en las casas, y me gusta que me chiven todo. Y entonces, yo lo que veo es que usted ha cambiado las ventanas sin permiso. A mí me gusta que me pida usted permiso. Sí, no, no, pero a usted se le escribió un mail en agosto... Que no es una cuestión de e-mail, oiga, que no es una cuestión de usted que me mande un e-mail, porque eso lo lee mi secretaria, me lo pasa a mí al despacho, pero a mí me gusta que las personas den la cara, y viene usted a mi oficina, a mi despacho, y yo a usted le explico las cosas. Ha puesto usted un aire acondicionado, que hay que pedir permiso. Sí. Ha tirado usted un tabique en la casa, que me lo ha dicho el portero, punto número uno. Pero es que le voy a contar más. Ha pedido usted lo de guardar el carrito de los niños que va a tener usted, gemelos, y lo ha pedido usted guardar aquí, abajo. Y otra cosa que le voy a decir, viene usted imponiendo normas en esta comunidad. Sí. Le voy a decir más. No, no se ría. Hándese con cuidado que los administradores, que he sido coronel del ejército... ¿Del ejército del aire o de tierra? No, de tierra. Estaba en la maestranza, en artillería. Aquí vamos a empezar a poner las cosas en su sitio. Perfecto. Sí, 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 sí. Vale, pues a ver si ya nos aplicamos el cuento. Que nada más que nos gusta tirar tabiques, poner las ventanas como nos ha dado la gana y hacer lo que nos da la gana. Y bien puestas. Y bien puestas, eso. Eso es. Y lo de guardar el carro abajo, vamos, ni pensarlo. Bueno, pues lo guardamos arriba. Pues lo sube usted a pulso y así hace brazos. Le voy a pasar un momentito, digamos, con la presidenta de la comunidad. Hola. ¿Qué pasa? Queda una broma. ¡Lorenzo! Ya me lo cuenta. Hola, ¿qué tal? Que te estoy gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial, que me ha dicho tu mujer, que dices, tú te vas a hacer presidente de la comunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy grande a los dos y enhorabuena por ese pisito. Venga. Venga, vamos a ver con esas obras en los pisos. Hacemos lo que queremos. ¡Venga, vamos a ver con esas obras en los pisos!